Estuve en un bostizo, Jesús, eso fue en el cerro, tenía yo 28 años y salió esto de que tenía que declarar todo lo que había de hacienda y yo estaba allí en el bostizo en el cerro haciendo las tortillitas, preparando el bostizo allí en la azotea mientras que iban a la iglesia en bostiza a la niña y uno que estaba allí me dijo, Ricitas ¿qué te pasa? Dijo que estoy rabiando con la muela, la muela, dice que muela, digo la de juicio, si tú no sabes una cosa que eso tiene que ir a juzgado para declararla, para el día de mañana si se te caen te dan para una nueva, digo anda ya, tal vez que como no vayas vamos vienen hasta a buscarte porque se llama la muela de juicio, pregúntaselo a quien quiera, yo claro cogí miedo Jesús, digo a donde hay que ir, dice a juzgado de guardia, no vayas de que se celebran los juicios ni nada, de guardia y cojo me levanto para la mañana, cojo el autobús y me bajo en el prado y entro allí a las 10 menos cuarto y había dos guardias civiles en la puerta y me hicieron así, buenos días, ¿qué desea usted? Digo, vengo a declarar la muela de juicio, que me han dicho que es aquí, que me han salido y cuando me se caían me dan para una nueva, se para una nueva, espérate, ha salido un boletín oficial y no lo sabemos nosotros, me quedaron allí un rato y cuando me dieron pasa, entré y era un comisario que tenía la capa por aquí, por caída, siéntate, siéntase usted, ¿qué viene usted? Digo, que me ha mandado que vengo aquí a declarar la muela de juicio, ¿la muela de juicio? Digo, sí, me ha salido, me está saliendo, me han dicho que cuando me se caiga me dan para una nueva, ¿se tiene usted edad? ¿qué edad tiene usted? Digo, 28 años, 28 años, ¿tiene usted familia? Y yo claro, me di cuenta que no me cogieron datos de su, ya digo, estos mamones, los dos guardias están riéndose ya en la puerta, dice, ¿tiene usted familia? Digo, sí, tengo nueve hermanos y es más guapo si yo, y ¿tiene madre? Digo, sí, ¿tiene madre? Sí, ¿y padre? También, dice, anda hijo, vete, no aparezca más por aquí, que vaya por boca y echa tu padre, se han quedado contigo, Jesús, cogí del prao, cogí del prao, hasta el cerro, Jesús, cogí al que me mandó, el que me mandó, me lié con él, digo, esto no se hace, los tíos allí muertos risa, hasta hoy que perdí la amistad con ellos, para siempre, y vi el otro día, la niña, la edad que tiene la niña, la edad que me gastaron a mí la broma cuando fui a jugar a declarar a la muela de juicio, qué calor, ¿no? Con el aire, ¿no?